El diputado del PAN Elias Nisha Vimeri señaló que retomará en este último periodo ordinario de sesiones en el Congreso del Estado la reforma para el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, ya que esta impactó ocho leyes y únicamente se aprobó una. Destacó que es lamentable que esta ley se haya aprobado a medias, pues únicamente se decretó que no se les cobre el tarjetón a las personas con discapacidad. Estuve impulsando en estos meses y que también el Ejecutivo tenga un plazo para aumentar las sanciones a quienes ocupan indebidamente espacios para personas con discapacidad, pero falta obligar a los gobiernos a hacer los planes de acción para adecuar los espacios públicos existentes, para hacerlos universales, de la misma manera que se destine un mínimo del 10% de los recursos que se invierte en obra pública para adaptar los espacios públicos para personas con discapacidad. Lo mismo, en la reforma propongo que el 10% del dinero que se invierte en deporte sea invertido en instalaciones y desarrollo del deporte para personas con discapacidad. En general son reformas que buscan dignificar los derechos que tengan consecuencias, busca incluir en el Código Penal como un delito ya tipificado el maltrato a personas con discapacidad. En fin, es una reforma integral que busca reconocer y ver que se respetan los derechos de las personas con discapacidad. Con imágenes de Francisco Baeza, Georgina Vazelis, Notivision.